Y hay mucha gente que ya se ha tomado vacaciones, hay mucha gente que ya está de licencia, pero hay quienes no se toman licencia y menos en verano. Por ejemplo, los mosquitos, las moscas y las cucarachas. Odiarlos no es la solución. Si las cucarachas no quieren irse de tu casa o de la casa que alquilaste en el verano, echalas con Júpiter. Usá insecticida Júpiter. Al que hay que mandar a Júpiter es a casero. ¿O no? No. Sí. Atención. Peti, yo no soy del frente amplio y de igual manera insulté a caseros. Exhortar a los padres a que no traigan a sus hijos. Por lo de Lola no me va. Un abrazo. ¿Dónde vive casero para hablar de inseguridad? ¿En Europa? Peti, no uso Twitter para cantarle las 40 a casero. ¿Qué miércoles se cree? Es un atrevido, dice Sandra. Bueno, fue uno de los grandes comentarios del primer día del último día del año y del primer día del 2018. Alfredo Casero mandó un tuit desacertado, desagradable, poco inteligente. A los que van de vacaciones a la República Bolivariana de Uruguay, cuiden los chicos, recuerden a Lola Chomnales. Esto ya lo hablé al comienzo del programa. Me parece desacertado, horrible, patético. Pero no soy yo quien va a decir una palabra. Malos Pensamientos presenta Una palabra Palabras, palabras, palabras Una sección donde lo que importa es la palabra La palabra de Dios Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra Pura palabra Palabras Distante Explosivo Donald Trump Heavy Abierta Fracaso Una palabra Ahora Ya Le voy a decir una sola palabra más Palabras más Palabras más Palabras menos Es lo que menos me puedo dar Es lo de siempre Palabras viejas Palabras ya En una palabra Alfredo Casero Y su tuit Palabras más Palabras menos Es lo que menos me puedo dar Al 2-400-2-119 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 1-119 Mensajes de texto Una palabra Una palabra Al 1-119 Al 2-400-2-119 Las tres líneas de comunicación telefónica Una palabra Hola Hola Peti ¿Quién es? Fabián Hola Fabián ¿Cómo estás? Bienvenido Feliz año Bueno, gracias igualmente Peti Para todos tus parientes Fabián Muchas gracias Peti Bueno Fabián Una palabra Mirá Peti Yo te voy a dar la palabra Después de los fundamentos Dale Incoherencia 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 Allá de eso Yo estoy en mi pensamiento ¿No? Bien La gente se la agarra mucho Con el tema caseros Hoy con el tema Casero No solo casero Sino que también Todo el tema argentino Y no ve la realidad De lo que pasa acá O no lo dice Realmente Porque sabe Pero allá O sea Y es más fácil Pegarle a A los de Argentina ¿Viste? O informarse Por las cosas argentinas Que las que pasan acá Lo que dijo el tipo Me parece una incoherencia total Total Porque no tiene nada Que ver a mezclar Y más con una persona Que falleció O sea No tiene sentido ninguno Pero sí Las personas de acá Como tú bien dijiste Peti Del policía fallecido Yo no escucho hablar A nadie de eso Ni siquiera salir a reclamar Como todo el mundo Está cansado De los robos Cansado de la delincuencia Cansado de que maten A personas mayores Cansado de lo de Lo de lo que pasó Últimamente Con esta persona Que falleció En un caso increíble El policía Entonces Es más fácil Mirar para el costado Y decir Casero en este caso Si no Hablamos de De personajes argentinos Y no miramos la realidad Me parece Incoherente lo que dijo Pero muchas de las cosas Que dice Tiene razón Más allá de eso La palabra es Incoherencia Una palabra Palabras más Palabras más Palabras más Al 2-402-101 1-9 Las tres líneas De comunicación telefónica Peti estoy tomando Tereré Y escuchándote Estimado licenciado Dice Fer Toma Tereré ¿En dónde está? ¿En San Ramón? Jujo Paraguay Roja Jujo Paraguay ¿Dónde está? ¿En San Ramón K? California En Paraguay ¿En Paraguay? Hola 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 ¿Quién es? El Monterrubio ¿Qué hace Monterrubio? Bienvenido Feliz año Un placer igualmente Para vos Y todos sus parientes Monterrubio Monterrubio La palabra es Está bien ¿Bien? Sí 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 Correcto Porque acá Si no nombran las cosas La gente Tiene poquita memoria Hay que nombrar las cosas Hay que decirlas Y cuando Como vos dijiste En un principio Hablaste del policía Nadie Nadie Le dijo nada Nadie Yo No escuché nadie Pero Habló el argentino Y todos salieron a matarlo Y dije en la realidad Lo que pasa es que Si a la gente No le decís las cosas Se olvida Tiene poquita memoria Y está bien Yo sabía lo que dijo Está perfecto Para vos está bien Que un tipo Haya escrito lo que escribe Sí Está bien De alguna manera La realidad Escribí la realidad Yo soy uruguayo Y vamos a abrir Vamos a abrir los ojos Una vez por todas Bueno Tampoco Tampoco es realidad República Bolivariana Del Uruguay No, no, no En eso no estoy de acuerdo Pero Yo me basé En lo que dijo él De cuando mataron A esta Lola Chomnalés Exactamente Para vos está bien Sí, está bien Está perfecto No te parece incoherente Y no te parece Que de alguna manera Está Metiéndose con una Chica que ha fallecido De repente Porque es extranjero Viene a opinar De nuestro país Y a uno le puede Caer mal eso Está porque es de otro De un vecino país Que sabe que Que tampoco Están las cosas bien Y creo que Creo que Obviamente Antes de opinar De un país hermano O de un país vecino Habíamos que opinar De dentro del país Entonces Yo pienso que En este caso Yo lo miro Lo miro por los dos lados Está porque es argentino Porque es de otro país Viene a opinar De nuestro país Ah, pero El tipo para mí La realidad Dijo algo A mí me hubiese gustado Que un uruguayo Dijera esto ¿Entendés? Un uruguayo Hablar así Interesante Lo que dice Monterrubio Es lo que pienso Primera vez que tengo Un micrófono Y tengo tantas cosas Para decir que Tendremos que juntarnos En un programa juntos No, está bien Con que hayas elegido La palabra que es Está bien Bien Muchos uruguayos Se quejan De las declaraciones De Casero Pero cuando tenemos Que opinar O criticar A otros países No nos tiembla El pulso Hipócritas Todos Dicen al 101 Yo creo que De a poco La gente Se va a empezar A despertar Hola Hola Peti Maestro ¿Cómo estás? Hola maestro ¿Cómo te va? ¿Por qué maestro? Maestro ¿Por qué maestro? Está todos los días Al aire Eso ya Ya habla bien De vos Que no lo esperamos Hace tantos años Todos los días Claro Es como un proceso Es el proceso Del maestro Petinato Sí Es un proceso largo Sí ¿Cómo es su nombre? Gallego De los Buevares Gallego ¿Cómo va? Bienvenido Buenas tardes Precioso Y pecable Paseando Con mis nietos Es maravilloso Muy bien ¿Nietos? Tengo dos Y voy esperando Un tercero El año que viene Bien Feliz Pará 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 ¿Cómo esperando El tercero El año que viene Que es un elefante? Esperando Un tercer nieto El año que viene De mi otro hijo Bueno Pero entonces Primero hay que hacerlo No Es que ya Nace en Fin de abril Pero estamos En el 2018 Cambiamos de año Sí, cierto No se acordaba No se acordaba Que estamos En el 2018 Me dice El año que viene Voy a tener un nieto ¿Cuántos meses Está embarazada La mujer? Trece meses Trece Está bien Hay que desarrollarse Bien adentro El feto Está muy bien Gallego La palabra es Provocador Provocador Adelante Toma Toma las dos cosas Peores que nos Más calienta El uruguayo Que es el Nos trata de bolivariano Y encima Habla de un caso Que nos duele a todos Que es una joven Que falleció Que es una pena Recordarla En esta circunstancia Y moviliza a todo el mundo Saltan porque Nos dice bolivariano Y saltan porque Realmente hay un caso Que no está aclarado Y como sociedad Estamos todos callados Y no nos manifestamos Entonces En algún En algún punto Le da la razón Sí Para polemizar Y para que se toquen Esos temas al aire Sí Cuando se hizo La fecha de Lola Leía las páginas De los diarios Y todo Y apenas era un cuadrito Como sociedad Parece que no nos interesara Las cosas que quedan Sin aclararse Sí Las cosas que pasan Exactamente Como sociedad No reaccionamos Como reaccionan Los argentinos ¿Qué pasó Con el pianista El profesor de coro Que había tenido Conductas impropias Con escolares Y con el El hijo de su señora ¿Dónde está? ¿Dónde está? El de Máster Está abrañando Con la plata que tiene Está paseando en otro país ¿Pero dónde está? ¿La justicia lo llamó? ¿Lo requerió? ¿Qué pasó al final? No, todavía no Con el profesor de pianito Con el de No, todavía no Porque hay mucha gente Que lo quiere bien Hay mucha gente Es raro, ¿no? Mucha gente poderosa Que lo quiere bien No, yo no sé No sé qué pasó ¡Gallego! A ver Un tipo público Que estaba en un programa De televisión A ese canal El canal no lo hace bien Que lo metan ahora Ya preso No, el canal No tiene nada que ver No tiene nada que ver Porque eso pasó En los colegios Y también pasó En la casa, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Vos viste que alguien reaccionara? Por eso Por eso pregunto, ¿no? No, no Es que la sociedad nuestra Es así Yo no digo De que nos tenemos Que ir al límite Como son los argentinos Pero a veces Nos falta mucho huevo En las manifestaciones Como ves Contra la inseguridad Ves que nos separamos Por barrio Y van mil personas Cuando somos Tres millones Que nos quejamos de lo mismo ¿Mil? En el momento de salir No salimos ¿Mil? Somos muy cuidados En este tema Mil con suerte Sí, con suerte Gallego se está quejando Su nieta Por lo que escucho Es la única que se queja En este país Nieto, Agustín Ahí está Para usted la palabra es Provocador Una palabra A raíz del tweet De Alfredo Casero Hoy una palabra Ojo que el 2018 Promete ser un excelente año Lo decían Todas las cadenas De Whatsapp Y Messenger Que me enviaron Dice Maru Tiene razón A mí también Me llegaron esos mensajes Que iba a ser excelente el año Una palabra Horripilante No existe otra Ni se imagina Cuanto hizo Con lo que dijo Perder un hijo Ya no tiene razonamiento Como para tocar El tema Tan livianamente No respeto a nadie No respeto a nadie Yo perdí a mi hija Y no se puede tocar Algo así Horripilante Estoy de acuerdo Con esta chica O mujer Palabras más Palabras más Palabras más Palabras menos Es lo que menos Te puedo dar Es lo que menos Feliz año Peti Desde Fraiventos Te escuchamos Desde el hospital Trabajando Bueno Hola Hola ¿Quién es? Alfredo Hola Alfredo ¿Cómo estás? Bienvenido Pero no casero Pero no casero Está bien No me confundan Alfredo Su tocayo En una palabra Asertivo ¿Hacer? Asertivo ¿Cómo? ¿Por qué asertivo? Y fue concreto En una idea Y No No dijo nada Que no fuera verdad Él exhorta a cuidar a los chicos que vienen a Desde Argentina A Uruguay Eso es lo medular del mensaje Ahora porque usted cree que ha Bueno Ha sido directo Si está claro ¿No? Pero Demasiado Él usa ¿Y eso está mal? No, no, no No digo que esté bien o mal Justamente Quizás el problema sea ese Que estamos Mal acostumbrados A no mencionar las cosas de manera directa y asertiva en Uruguay Acá por una explicación concreta y simple Si usted le pide una explicación a Un político A un empleado público A alguien que le tiene que brindar a usted un servicio A alguien que le tiene que brindar una duda La respuesta nunca es concreta La respuesta es una colección de artilugios y eufemismos Que a usted no le dejan claro nada Este tipo de cosas de casero Duelen Porque en realidad nosotros acá somos una jungla de maleducados Maleducados en el sentido de malinstruidos Que no entendemos cómo funciona el mundo No entendemos cómo funcionan las cosas No entendemos que el mundo funciona a otra velocidad Entonces cuando uno A ver, le pasa a uno Incluso hasta como Me pasó a mí por experiencias personales en hospitales Usted va y le pregunta a un médico Bueno, explíqueme en concreto Usted qué va a hacer Y un médico incluso Incluso un médico Usted se lo puede encontrar Y le puede a usted Pallar un montón de cosas Para no decirle Concretamente lo que Lo que usted necesita escuchar Sí Lo que usted necesita saber Entonces este tipo de cosas Producen repulsión Porque estamos mal acostumbrados A ver la realidad Quizás porque es clara la afirmación Porque es directa Como usted dice Pero sirve para reafirmar un concepto Que acá No se dice Sí, o se mira para otro lado Se mira para otro lado Se esconde y no se No se articula incluso de manera concreta Si uno va A ver Digamos Haciendo Un análisis bien básico De cuatro líneas de esto La única adjetivación Que usa este casero Es La República Bolivariana del Uruguay De más Exhorta y dice Cuiden a los chicos Recuerden a Lola ¿Qué tiene de malo eso? Acá hay que decirlo esto Que cuiden a los chicos Sí Acá Lo vemos todos los días Gente que va Con sus chicos Tres en una moto Y sin casco ¿Alguien exhorta sobre eso? Madres que van caminando Cuadras enteras Mirando el celular Con el chico al lado Y desentiendose de todo Y el chico de repente Se O padre Se para dos, tres, cuatro metros Y la madre Ni pelota Porque está prendida al celular O el padre también, ¿no? También Sí, señor Sí Y pasa lo mismo en el ómnibus No sueltan el celular Y resulta que los chicos Andan desperdigados De repente Arriba del transporte público Sin saber de dónde agarrarse O nada Porque no cuidan a los chicos Y me vienen a Y se vienen a ofender Porque este gordo dice Cuiden a los chicos Y recuerden a Lola ¿De qué nos vamos a ofender? ¿Le ofende República Bolivariana De Uruguay? No, esa parte no Porque Con lo suficiente Que ha hecho el MPP En los últimos diez años ¿De qué me va a ofender eso? O sea que no le ofende Absolutamente nada El tuit de Casero Y de una verdad No me puedo ofender Aunque no me guste A mí lo de República Bolivariana De Uruguay Me parece lamentable Pero ¿Acaso es? ¿Acaso no es verdad Lo que dice? Y no Si somos una República Bolivariana Nosotros no estamos afiliados A A las mejores soluciones suecas O a las mejores soluciones Finlandesas Más allá de este entuerto De UPM Que es un Es un A ver Es un adefesio enorme Nosotros estamos afiliados A lo que A lo que La República Bolivariana Este Nos ha enseñado ¿Qué querés que le diga? La palabra es Asertivo Una palabra Qué clase Lo dio a todos La palabra es Nada Mi palabra es Hipócrita Pero porque el pueblo uruguayo Es hipócrita Dicen al 101.9 Todos los días matan a uno Tiene razón casero Resentido Mandado Horror Ignorante Ratilla Original Oportunista Paupérrimo Envidioso Bueno De todo le mandan Pero Asertivo Hola 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 ¿Quién sos? Lucía Hola Lucía ¿Cómo estás? Bienvenida Bien, gracias Feliz año Gracias igualmente Como decís vos Para todos tus parientes Para todos tus parientes También Lucía ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo Lucía? No En realidad Va, durmiendo no Porque si no estarías roncando Estoy esperando Porque sé que la ropa Para colgar ropa nueva Porque dice que Esperaba mucha ropa Es un lindo día Para colgar ropa hoy Claro Claro Lucía ¿Con qué ropa A propósito ¿Con qué ropa Estrenaste el año? ¿Te pusiste algo blanco? Sí Me puse una mini blanca Un top negro con flores Uh, mirá Unos zapatos de taco Bombacha amarilla Hay que ponerse O rosada Había que ponerse Sí, pero dicen Yo no me acuerdo Dicen que sí Que había que ponerse Un ropa interior rosada O amarilla ¿No? Pero si tenés una mini blanca Te pones un No, no, no Algo, por favor Algo blanco No te pongas algo Claro No, no que me bajás No, no, no Me la bajás Bien Estamos hablando De top sin corpiño Aparte, ¿no? Por supuesto Claro No te me pongas algo Que se te note atrás Porque no te va Queda ¿Eh? Queda vulgar Vulgar, muy bien Es una buena palabra Vulgar ¿Está de licencia, Lucía? Sí, estoy de licencia Todo enero ¿Todo enero? ¿Y qué hacen? ¿Qué trabaja, Lucía? ¿Qué rubro? Soy docente No voy a decir Más nada No, no Es docente Perfecto Qué buenas vacaciones Que tienen los docentes ¿Eh? Sí Las pagamos con creces, ¿no? Eh, obviamente A lo largo de todo el año Laburan Y pico, ¿no? Sí Más de Además de los horarios De clase Tenemos trabajo extra Hay que corregir Claro, obviamente Y Yo qué sé Un montón de trabajo Que ahora no quiero recordar mucho Además de muchas lecturas Porque la asignatura que doy Hay que leer muchísimo Me gusta, pero ¿De qué asignatura está hablando, Lucía? Literatura Literatura ¿Qué? Me hizo acordar del canto quinto de la Divina Comedia Sí Que fue mi examen de quinto año y que lo salvé con cuatro Cuando la nota máxima era seis, obviamente, ¿no? Sí, ¿qué tuviste que...? ¿De qué tuviste que hablar? ¿De la Divina Comedia? El canto quinto... Sí, pero ¿no te acordás de qué trata el canto quinto? No me acuerdo, no me acuerdo Bueno, repaso entonces Vamos a tener que repasar Me acuerdo de Las Flores del Mal, de Baudelaire Ah, de Baudelaire, sí De Baudelaire, me acuerdo Y del almohadón de plumas De Horacio Quiroga Sí, pero eso ya es... En tercer año se da ¿Cómo dormí esa noche, eh? Muy mal Sí, todos los que leen ese cuento después piensan en los almohadones de plumas Porque tenía... Es un almohadón de plumas en casa Yo también, por eso dormí mal Y la gallina degollada Sí Después de eso nunca más pude comer pollo Durante un buen tiempo Qué tipo loco, eh, Quiroga, eh Una palabra Sí, pero... Se conocen más los temas de muerte y no tanto el aspecto social Vamos al grano, valor Esperá que estamos hablando de literatura que me encanta Sí A mí me gusta Perdone que la agarre para hablar en vacaciones, ¿no? Del tema que usted... Sí, pero te recomiendo un cuento Cuenten, ahí está, dale Una bofetada de Horacio Quiroga que te va a cambiar un poco la forma de... Pero ahora una bofetada en estos tiempos Es corto igual En estos tiempos que estamos viviendo está mal vista una bofetada No, pero... Bien, si lo lees bien con atención está relacionado con algunas cosas que pasan en nuestra sociedad Bien, entonces me voy a... Recomendamos una bofetada entonces de Horacio Quiroga para leer en este verano Que es un cuento corto Sí Sí Puedo escribir los versos más tristes esta noche Dale, hermano, movete Neruda No me gusta mucho Qué mentiroso, qué mentiroso Neruda Sí, va a ser el chamullero No se puede decir eso muchísimo No, una profesora de literatura que dice que Neruda es un chamullero Lucía, no se va de vacaciones a ningún lado No ¿Qué le pasa? Bien, en fin ¿Dónde se va de vacaciones, Lucía? No, no me voy de vacaciones, no me dio ¿Por qué? No ¿Por qué no le dio? No me dio la plata ¿No tiene pareja estable? Tengo pareja estable, sí ¿Y qué pasa? ¿Trabaja? Pero... Trabaja también, ahora el día de trabajo Lucía, la palabra es... Memoria Para mí es memoria Memoria Después de que leí, porque salió a todos lados El mensaje del actor De Alfredo Casero Sí, me acordé de las chiquilinas que desaparecieron horriblemente estos últimos meses Es cierto Sí Y dije, si bien hay ironía y mala leche por parte de él Porque no doy cuenta cuando leo el breve texto Me hizo acordar a ellas Y digo Tenemos que seguir recordándolas porque Este, fue horrible lo que pasó Y tenemos que cuidar a nuestras niñas Y a nuestras adolescentes Y a las que vienen ¿No? Totalmente de acuerdo, Lucía Me parece que pasa por recordar memoria De cosas que Que pasan acá en un país que Aparentemente es tranquilo Pero En apariencia nomás Porque pasan cosas terribles Y nosotros nos enteramos de algunos casos Pasan otras cosas en el anonimato También horribles Y me parece que es un Si bien iba por otro lado el mensaje de él Un poco de crítica Un poco mala leche Como ya dije Sí Me parece una buena excusa para recordar a esas niñas Y me pregunto ahora ¿Qué ha pasado con el asesino de Brisa? Sí Yo también me pregunto ¿Qué pasa? ¿Fue condenado? ¿Fue condenado? Pregunto, ¿no? Porque No, yo no tengo una respuesta para eso Es que este es el país sin respuestas Sí Cada vez más Lo que pasa que Toca tan fuerte Tan hondo Y es tan doloroso lo que sucede Porque hablamos de niñas Yo que sé Nadie se merece algo así Pero hablamos de niñas Que no llegan a A un montón de cosas Que como mujer Podés llegar a lograr A metas A sueños A una vida digna Yo que sé Y tiene razón Lucía La palabra es Memoria Vamos a recordar A esas niñas Y Y tratar de De mejorar un poco la cosa Qué bien que habla la gente al aire, ¿eh? Me enorgullece la audiencia ¡Nos vamos a la pausa! ¿Nos vamos a la pausa? ¿O no? Hacemos lo que queremos Porque esto es la república bolivariana De malos pensamientos Nos vamos a la pausa Movistar al 117 El smartphone te espera Telefunken al 117 El LED 32 pulgadas te espera Pausa Manos ya al 119 Y recordá Si digitás al 2400 8235 Seguís la frase Y hoy la frase es En el 2018 No quiero No quiero Estas fiestas